La noche es gallo en pedazos, no hay nada ya más que hablar, solo queda terminar. Las sirenas cantan, rompen el silencio que hay en la habitación. Las sirenas cantan, rompen el silencio que hay en la habitación. Las sirenas cantan, rompen el silencio que hay en la habitación. Las sirenas cantan, rompen el silencio que hay en la habitación. Solo queda el recuerdo de todas esas noches en que hacíamos el amor. Las sirenas cantan, rompen el silencio que hay en la habitación. Armar al tiempo de lloro, que va a terminar volto, fue un juicio y un juicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!